El actor Damián Alcázar aseguró que compartir y nutrir a nuevas generaciones de cineastas y actores es muy satisfactorio, al participar en el taller de dirección de actores en el Centro de Capacitación Cinematográfica, conocido como el CCC. El historión mexicano explicó que se trata de compartir lo que ha recogido con los años de experiencia. Pasa que yo empecé a hacer cine realmente con estudiantes de esta escuela, bueno de las varias escuelas, pero tengo muy buenos recuerdos de mis inicios saliendo del teatro para empezar a hacer cine con jóvenes estudiantes. Afirmó que en el cine nacional hay mucho talento y muestra de ello es que de cada 10 festivales en los que participan filmes mexicanos, en 8 se ganan premios. El problema grave, gravísimo, es la exhibición. Los exhibidores no le dan espacio al cine mexicano, por lo tanto hay un montón de películas que nunca salen o que aparecen una semana y se van, eso quiere decir que nunca salen, la gente no tiene tiempo de ubicarlas, de verlas. Nosotros no podemos menospreciar al público, el público es un ente inteligente, tenemos que darle buenas cosas. Si lo acostumbramos a que consuma mal cine, va a pensar que ese es el cine, no, 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 el cine es maravilloso. Se cuentan historias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con el espíritu humano, con los problemas mundiales, hay un montón de historias maravillosas. Con imágenes de José Luis Leone e información de Maricruz González, Notimex.